Nuevamente jóvenes, con una historia distinta, ahora lo que respecta a la declaración de Caracas. La declaración de Caracas tiene que ver algo o mucho con la salud mental de las personas. Ahora es hora de descubrirla. La llamada declaración de Caracas se da en base o por la reestructuración en la atención psiquiátrica en América Latina. Dentro de los sistemas locales de salud o conocido como CILO, convocada por la Organización Mundial de la Salud y o Organización Panamericana de la Salud, llamados OMS o OPS. A esta cita, como mencionamos, convocada por la OMS y la OPS en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 14 de noviembre de 1990, es adoptada por aclamación por la Conferencia Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, los días 11 al 14 de noviembre. Las organizaciones, asociaciones, autoridades de salud profesional de la salud, en este caso la salud mental, legisladores y juristas reunidos en la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los sistemas locales de salud que ya mencionamos los CILOS. Se debe de notar o notando que la atención psiquiátrica convencional no permitía alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva. Por ese motivo, se opta en esta reunión reestructurarla, que en el hospital psiquiátrico, como única modalidad asistencial, obstaculiza el logro de los objetivos antes mencionados, aislar al enfermo de su medio, separarlo de su medio, generando de esta manera mayor discapacidad social, crearle o crear condiciones desfavorables que ponen en peligro los derechos humanos y civiles del enfermo, requerir la mayor parte de los recursos financieros y humanos asignados por los países a los servicios de salud mental. Necesitamos más presupuesto, dijeron. Impartir una enseñanza suficientemente vinculada con las necesidades de salud mental de la población, de los servicios de salud y otros sectores de salud. Antes de esta convención de Caracas, la atención psiquiátrica convencional no permitía alcanzar los objetivos compatibles con una atención que mencionamos, que debe ser comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva. Acá se puso los puntos sobre la SIS, para que un personal o un paciente psiquiátrico sea atendido de la mejor forma adecuadamente, sin discriminación, porque también se convierte en un paciente con discapacidad o con una habilidad distinta o diferente. El hospital psiquiátrico es como una única modalidad existencial que obstaculiza el logro de los objetivos antes mencionados, como dijimos y recordamos al momento de aislar al enfermo de su medio, generando de esa manera mayor discapacidad social. Crear condiciones desfavorables que ponen en peligro los derechos humanos y civiles del enfermo. No lo tienen correctamente. Requerir la mayor parte de los recursos, ya mencionamos, se necesita un financiamiento más amplio. El PBI debe ser de mayor cantidad. Impartir una enseñanza insuficientemente vinculada con las necesidades de la salud, de los servicios de salud y otros sectores. Fíjense cómo los tratamos. No hay dignidad, no hay respeto. Los tratamos como animales o los tratábamos como animales. Por todo esto se dio la Convención de Caracas en Venezuela para atender a estos usuarios y a estos pacientes de la forma más pertinente, de la forma más adecuada. Esta declaración de Caracas tiene considerandos en las conclusiones. El considerando que la atención primaria de salud es la estrategia adoptada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y refrendada por los países miembros para lograr la meta de salud para todos. Se decía que en el año 2000 no se consideró o no se alcanzó y continuamos en esa briga, jóvenes. Entonces, era desde los niveles más básicos, desde el primer nivel de atención, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, que son los niveles de atención primaria. Que los sistemas locales de salud o los hilos han sido establecidos por los países de la región para facilitar el logro de esa meta, por cuanto ofrecen mejores condiciones para desarrollar programas basados en las necesidades de la población, de características descentralizadas, participativas y preventivas. En nuestro medio local, jóvenes, recién este año se ha creado lo que viene a ser la institución de salud mental en la provincia de Aguac, perdón, en el distrito de Aguac, en la provincia de Chupaca. Anteriormente, solamente tratábamos a nuestros pacientes en Jauja, en la provincia de Jauja, distrito de Jauja, en el hospital Domingo a la Begoya. Dos, referentes de salud mental, para qué cantidad de población que manejamos en la región junín. Que los programas de salud mental y psiquiátrico deben adaptarse a los principios y orientaciones que fundamentan esas estrategias y modelos de organización de la atención de salud. Tienen que hacer que esto funcione como es requerido. Debe tener su farmacia, debe tener su laboratorio, debe tener sus consultorios especializados, debe tener su área de recreación, su área de alimentación y llevados adecuadamente. Si no, no habría sentido. Esos fueron los considerandos que se llegó en la declaración de Caracas. Después de ver los considerandos, se pasan a declarar que la reestructuración de la atención psiquiátrica ligada a la atención primaria de salud y en los marcos de los sistemas locales de salud debe permitir o permite la promoción de los modelos alternativos centrados dentro de una comunidad y dentro de sus redes sociales. No separarlos, no aislarlos, sino por el contrario, hacerlos sentir que son parte de un total. Que la reestructuración de la atención psiquiátrica de la región implica la revisión crítica del papel hegemónico y centralizador del hospital psiquiátrico en la prestación de servicios. Estaba centralizado o focalizado en los hospitales psiquiátricos. Lo que se busca es separar que sea dentro de las comunidades. A nivel primario comience la atención en salud mental. También que las legislaciones de los países deben ajustarse de manera que aseguren respeto de los derechos humanos y civiles de los enfermos mentales o psiquiátricos. Que se promueva la organización de servicios comunitarios de salud mental, estas que garanticen su cumplimiento. Que los recursos, cuidados y tratamiento provistos deben salvaguardar invariablemente la dignidad personal de los derechos humanos y civiles. Estar basados en criterios racionales y técnicamente adecuados. Propender a la permanencia del enfermo en su medio comunitario dentro de la sociedad. Hacerlo sentir que es parte de algo. Que la capacidad del recurso humano en salud mental y psiquiátrico debe hacerse apuntando a un modelo cuyo eje pasa por el servicio de salud comunitaria y propicia la internación psiquiátrica en los hospitales generales de acuerdo con los principios rectores que fundamenten esta reestructuración. Ya mencionamos que debemos comenzar con la atención primaria a salud. Que las organizaciones, asociaciones y demás participantes de esta conferencia se deben comprometer mangononadamente y solidariamente a abogar y desarrollar en los países programas que promuevan la reestructuración y al monitoreo y defensa de los derechos humanos de los enfermos mentales de acuerdo a las legislaciones nacionales y los compromisos internacionales respectivos. Todo esto fue enmarcado dentro de nuestra región. Le estoy hablando de la región americana. Aquí les mostramos imágenes de uno de los pocos centros psiquiátricos que existían, el hospital Hermidio Valdizán. Cuando uno ingresa a sus áreas, realmente es como ingresar a una cárcel. No hay una atención psiquiátrica adecuada. Están divididos en pabellones. Estos pabellones, ves desde el pabellón que puedes pensar que es una persona común, que conversa tranquilamente, te explica que es un pabellón psiquiátrico, hasta llegar a un pabellón donde están totalmente desnudos, envueltos en sus excrementos, ¿Dónde vemos la atención humanitaria acá? Nos haría solamente falta darnos una vuelta por este hospital para ver el trato inhumano que se da a estos pacientes con enfermedad psiquiátrica. Muchos de ellos, como mencioné, aparentemente sanos, que conversan didácticamente contigo. Profesores, médicos, ingenieros, abogados, que por X motivo sufrieron problemas psiquiátricos, hasta llegar a pacientes que no saben ni su nombre, que se creen Quijotes, que se creen Sanchos, que se creen Graus, etc. ¿Por qué? Por alejarse de su realidad, solamente por no aceptar los posibles errores que hayan cometido, o si no, porque los pusieron a un costado y los alejaron de su medio. Entonces, luchemos por la atención psiquiátrica de nuestros pacientes especiales. Llegamos al final de esta excursión, lo que es referente a la Declaración de Caracas, en donde vemos el trato de los pacientes mentales o pacientes psiquiátricos, como los querramos llamar mejor. En tanto, como conclusiones, debemos ver o lecturar que la admisión es el ingreso a una institución de salud, ya sea hospital clínico y policlínico, y alta es la salida del paciente de la misma institución. Entonces, un paciente psiquiátrico debe llegar a su admisión y ser adecuadamente enrumbado un pabellón donde pueda adaptarse y pueda ser recuperado para salir a la sociedad, no ser perdido en esa zona. Lo que viene a ser el alta viene a ser la salida. Cuando el paciente ya pueda ser recuperado o casi recuperado, tiene que incluirse en la sociedad y para eso tiene que darle su alta. El ingreso al hospital puede provocar sensación de miedo al paciente al encontrarse en un lugar extraño para él. Tenemos que hablarle, apoyarlo, promoverlo, estimularlo, apapacharlo, en otras palabras, para que se sienta en familia. Esto debemos hacerlo aplicando los principios de enfermería. Brindaremos una atención de calidad y calidez a estos pacientes jóvenes. Entonces, luchemos por ellos como se dijo del antes. Gracias. 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 Gracias.